Tiene como pueden ver todas las gatitas lindas que esperan mi free, Ejuyi, el millonario, que les quede claro que ya es un millonario, eso no es feca, ni hablen la mierda que quieran, ya es un millonario, oyeron, Ejuyi el mejor que está por ahí dando duro en los carros, en las motoras, en todo, pues esperen un saludito a Chile, un saludito a Colombia, un saludo a Ecuador, a Filadelfia, a Perú, a toda esa gente de ahí, allá afuera que me apoyan bien duro, papi, sin ustedes yo no soy nadie, yo les meto todos los días, me apoyan, son reales, amo mis fanaticadas, me vuelvo loco cada vez que me hablan, puñeta, dime que es lo que está pasando, Freestyle Manía, Full, Ejuyi es el que comanda en la calle, tú sabes que yo soy un anormal, por eso me gustan las rubias, las trigueñas y las morenas, siempre las pongo a bailar chiqui morena, porque ya yo soy la estrella, ya pueden ver que voy a pasear por todos los países, por Colombia y Europa, toda esta gente vamos para allá, para Chile y Filadelfia, porque todas esas mujeres me están esperando con las nalgas abiertas, para darle besos y chuparle esas te, 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 tú sabes que yo te meto el we, 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 tú sabes que somos los lindos, tú sabes que yo me estoy quedando con el canto, las mujeres las tengo temblando, temblando, dime que es lo que está pasando, ando por ahí facturando, bueno, como pueden ver, yo soy el mejor, dime que es lo que, dime que es lo que, Uji, estamos quedándonos con la compañía, tú sabes que yo soy el más lindo de los carteles, tú sabes que yo bajo para allá abajo y todos se mueven, porque yo pongo las reglas ahora, Uji es el que controla ahora esto de la música, somos millonarios, tú sabes que es lo que está pasando, que Uji se la lleva y se la clava, tú sabes que andamos facturando toda la semana, para Plaza del Sol, para Río Grande y para allá abajo, tú sabes que las gatas mías son más duras que las de gimnasio, no me ronques si tú no tienes chavo, yo sí que tengo chavo con cojones, para pilotear la Mercedes y toda esa hostia, tú sabes que yo soy el que ando con la redonda, no me ronques si tú no tienes ni una pistola, tú sabes que Uji es el que te des cabrona, ustedes tienen pecho de cola, no me ronques si no andas ni una BM, tú sabes que los nenes por mí, los rifles se queman, tú sabes que yo soy el que manda fuego para las nenas, tú sabes que yo soy el lindo de jardines, tú sabes cómo es que yo parto esos cricos en el carro convertible, tú sabes que todas estas mujeres gritan y me aclaman, tú sabes que por Uji hasta me lo maman, tú sabes que yo soy el mejor de estos de los freestyle, no me ronques si tú no le llegas ni a mi país, tú sabes que es lo que está pasando, que andamos facturando toda la semana, ustedes comen manzana, yo sigo millonario, millonario por el proceso, un saludo a todos los azahuesos, sabes que yo soy el nene que se está quedando con el canto, no me ronquen si ustedes son unos gusanos, virauchotas cabrones, es mejor que corran, jodio soplapote, mira con quien ando, con mi ma y jodio cabrón, no le falte el respeto o te meto un bofetón, con mi ma y nadie se mete, y el que se ponga bruto con mi ma y le vacío la 45, toda esta gente son unos trillis, dime que están roncando de Kilo y de Bugatti, tú no tienes ni un Ferrari, yo si los tengo allá afuera, no me ronques que las mías son las nenas, sabes que somos millos, sabes que somos millos, cago en la O, me cago en la E, me cago en Long, me cago en Long, porque tú sabes que te meto el salchichón, jodio lambón, bugafón, ratón, chotorro cabrón, no te quieren en el barrio porque eres chota, yo mejor me cojo la cárcel y hago tiempo, y salgo fino, ustedes chotean, ustedes son unos puercos, páguenme la renta.